Andando con mis amigos A gusto me divertía Al lugar donde llegamos viejas bien guapas nos atendía Con mujeres muy bonitas A bien tocaba una banda Y a pedos y bien locotes le seguimos a la parranda Había una chica bien linda Esa me gustó pa' mí A un lugar que estaba cerca me fui con ella y me divertí Y de Chihuahua para el mundo compa Y puro grupo Zetna A la siguiente mañana Ya nada se parecía Las viejas eran panzonas y muy horribles que se veían La cruda que yo traía Y el dolor de cabeza Se quito cuando miré que me abrazaba con esas viejas Cuando andamos bien pedotes Son más lindas las mujeres Pero en la cruda moral cuando estás consciente casi te mueres Música 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 Música